Acerca del gas bienestar, se está avanzando, ya están los preparativos para iniciar. Yo pienso que a más tardar en dos meses, ya dije tres y ya transcurrió uno. Entonces, en dos meses va a iniciar. ¿A quién en Veracruz? Va a iniciar primero en la Ciudad de México y se va a ampliar, se va a ir ampliando a todo el país, sobre todo las grandes ciudades, o sea que va a llegar a Veracruz, eso sí, el gas bienestar. Vamos a empezar en la Ciudad de México y aprovecho para decir que vamos a empezar en Iztapalapa. Ahí vamos a dar el banderazo de salida. Ya se están arreglando, estableciendo las instalaciones en todo lo que es la Ciudad de México para atender todo el Valle de México, pero van a haber instalaciones en las grandes ciudades. Es muy probable que aquí en Veracruz haya una instalación y se va a ir extendiendo a que pueda llegar el gas a todas las familias. Lo mismo, es competencia, porque con el tiempo se fue creando un monopolio. Se asociaron cinco grandes empresas y empezaron a fijar el precio del gas. Y resulta que aun cuando no sube el precio del gas en el mercado internacional, constantemente aquí está subiendo. ¿Entonces no está regulado el precio del gas? No, no. Entonces sí va a haber un precio máximo. Eso va a ser lo primero, un precio máximo. Y luego va a entrar a la competencia Pemex con el gas bienestar. También aclaro, se va a llamar así, gas bienestar, porque empezaron a manejar de que ya habían registrado la marca. Ahora sí lo hicieron, pidieron la solicitud en la Secretaría de Economía, pero ya hasta lo había yo dado a conocer. Entonces fue una acción de mala fe. Sí se va a poder legalmente que se llame gas bienestar.